La Cámara de la Cámara de la Paz No voy, no voy a correr Ahí viene, ahí viene Ahora va, va, va va, va, va esta hasta atras, esta hasta atras esta hasta atras, esta hasta atras se quedaron hasta atras voy, voy 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 ya sabes como se la juega parece barbie ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? ¡Salté! 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 ¡Salt No quiero ser historiante para ver Hijo de la ciudad Tienen los chicos para acabar el que no Me saco porque de pasado Llegamos y llegamos allá. 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 Llegamos y llegamos allá.